Bueno, seguimos hablando de premios Ciudad de Jerez. Hemos tenido a la Asociación de Reyes Magos premio especial este año y a continuación vamos a hablar con algunos de los protagonistas y representantes de otro premio Ciudad de Jerez que se va a entregar el próximo 9 de octubre que es el premio Ciudad de Jerez a la iniciativa que se le ha otorgado a Zero West. Es una asociación formada por voluntarios que ustedes la conocerán un poco más por las acciones que han organizado limpiando parques y zonas de nuestra ciudad pero el objetivo principal de ellos es concienciar a la ciudadanía de la importancia de la sostenibilidad y de tener un medio ambiente sano, digno en condiciones y que forma parte de la supervivencia de todos los seres vivos y del ser humano por supuesto. Entonces vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles cuáles son las impresiones que tienen por haber tenido este reconocimiento porque realmente hace muy poquito que se creó este colectivo y ya ha tenido ese reconocimiento por parte de la ciudad. Saludamos a esta hora de la mañana a Francisco y a Patricio González. Bienvenidos chicos, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena por este premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. ¿Cómo se os comunicó? ¿Qué impresión habéis tenido a la hora de que la ciudad ya en tan poco tiempo se haya reconocido la labor que estáis realizando? Sí, pues mira, en principio nosotros no nos lo esperábamos para nada. Fue una mañana que directamente, como ya hemos contratado con la alcaldesa, con Mame, pues nos llamó una mañana y nos lo comunicó y para nosotros fue una sorpresa, la verdad. No nos lo esperábamos, pero la verdad es que agradecemos muchísimo que la ciudad reconozca este tipo de acciones y porque la verdad es que es muy, muy importante para nuestro futuro. De hecho, nosotros, es un premio para la organización en sí, pero también consideramos que es un premio para todas aquellas personas que cada día luchan, por así decirlo, por un modo de consumo más responsable y más sostenible con el medioambiente y sobre todo por el cuidado del medioambiente y de nuestros entornos naturales, que son muy valiosos para nuestro futuro. El cuidado del medioambiente y esa concienciación a la hora de cómo gestionar los residuos y cómo deshacernos de ellos. A ver, Patricio. Bueno, sí, lo que intentamos también es un poco que la gente conozca los métodos de reciclaje que disponemos en la ciudad, que muchas veces son muy desconocidos. O sea, generalmente, en la sociedad que tenemos hoy en día generamos muchísimos residuos y queremos intentar crear un poco de conciencia para la gente que se dé un poco de cuenta y que sepa también los medios que hay para, digamos, que gestionar esos tipos de residuos. Porque en este tiempo vamos a hacer un poco de recordatorio cómo ha nacido este colectivo Zero West, de dónde surgió, cómo salió esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando desde que se dieron los primeros pasos hasta ahora. Sí, pues bueno, la iniciativa nació... Prácticamente nosotros somos un grupo de amigos y pues hablando, porque estamos muy interesados en el tema del medio ambiente, del cuidado de los recursos y tal. Y un día conocimos una... sabemos que había grupos de personas que hacían recogidas en la ciudad y estábamos intentando ver cómo hacíamos de alguna forma colaborar o poner nuestro pequeño granito de arena. Y un día conocimos a un grupo de Zero Waste en Cádiz. Vimos cómo trabajaban, era parecido a lo que nosotros queríamos hacer y tal. Entonces, pues nos avanzamos y empezamos a tomar un poco... a poner un poco de nuestra parte. Y básicamente nuestra primera recogida fue organizada con grupos de amigos a través de nuestras propias redes sociales y éramos, en caso de 10 personas, como mucho. Y al final éramos eso en nuestro mismo entorno. Entonces, creíamos que como la ciudad es tan grande, pues necesitábamos darnos a conocer un poco más. Y entonces pues creamos las redes sociales y tal. Y bueno, alcanzamos cerca de las 40 o 50 personas. La verdad es que fue escalando bastante rápido todo. Y con gente joven, que es una de las características también que tiene la asociación, ¿no? Como la gente joven cada vez, o las nuevas generaciones, cada vez vienen más concienciadas de la importancia que tiene la gestión de los residuos, de tener un medio ambiente mucho más sano, trabajar en pro de la sostenibilidad. Esa concienciación de los más jóvenes sí parece que la hay, ¿no? Sí, bueno, básicamente, bueno, como él puede también... Sí, bueno, realmente participa todo el mundo. O sea, nosotros intentamos que participe todo el mundo, o sea, cualquier persona, ya depende de la edad que tenga. Porque a ver, sí es verdad que la gente joven está cada vez más concienciada con el tema del medio ambiente y demás, pero también las personas mayores también tienen una parte de la responsabilidad. Y también hay mucha gente que está también tomando conciencia, independientemente de que sea persona joven o persona, independiente de la edad, vaya. Sí, de hecho, en la última recogida, que fue justo antes de verano, porque hicimos el parón también un poco porque también se nos ve un poquito grande todo, toda la... y tal. Obviamente, organizar todas las recogidas también tiene un proceso bastante largo, bastante... que no es tan fácil, pero bueno. Y justo en la última recogida había gente de todas las edades, tenían hijos con su madre y a lo mejor venían personas de 60, 70 años, hasta niños de 3, 4, 5 años, que básicamente esto es un movimiento para todas las edades, que aquí no hay... mayormente para la gente joven porque al fin y al cabo es nuestro futuro y va a ser nuestro medio de vida al fin y al cabo en el futuro y obviamente, pues nosotros tenemos una especial preocupación por ello, pero todos deberíamos de tomar parte de ello. Habéis hecho acciones de recogida en colaboración con UTJerez, que es la empresa de limpieza de la ciudad. Os habéis encontrado de todo. Yo recuerdo que incluso había un animal muerto en una maleta y cosas que os han llamado mucho la atención, ¿no? Sí, básicamente nosotros hemos encontrado... De todo, televisores, mobiliario, una casa incluso, casi prácticamente un salón de una casa en medio de naturaleza, no hemos encontrado... Muchísimas, muchísimas... Perdón, bueno, de todo eso, que pues no hemos encontrado incluso salones cerca, en plan en medio de naturaleza, en zonas alejadas, bueno, zonas retiradas un poco de Jerez, que nosotros lo que intentamos también es eso, que las zonas verdes de Jerez pues se protejan y tal y cual, que aprovechemos esa zona. Sí, incluso muchísimas mascarillas, sobre todo, pero de todo tipo de cosas nos hemos encontrado, al fin y al cabo, en las diferentes zonas que tienen un poco más de suciedad en la ciudad por diferentes actividades, pero bueno... Y eso forma parte del incibismo, yo para dar un toquecito de atención, un tirón de oreja, porque es cierto que existe un calendario de días donde poder depositar enseres y que son luego recogidos por los servicios de limpieza, los diferentes contenidores para saber dónde hay que depositar cada residuo, que todavía, creo que eso todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Mucha... la gran mayoría de los ciudadanos, ¿dónde, qué producto va en cada contenedor? Sí, eso parece. Realmente hay dos puntos limpios en toda la ciudad y van rotando por las diferentes áreas, las diferentes zonas. Hay un PDF en Google que si pone puntos limpios Jerez 2021, del año que sea, te aparece directamente el primero PDF y te pone el calendario de qué barrio o qué zona se va a encontrar el punto limpio. Y allí los mismos, nosotros estamos acostumbrados a ir a los puntos limpios a llevar nuestros enseres y tal. Y los mismos operarios, hay un operario siempre y son muy amables y te indican dónde hay que echarlo o ellos mismos lo echan por ti, que por eso no hay problema. Y si son más voluminosos, pues justo en el portal, tal y como entras en el polígono de tal portal, a mano derecha hay un punto limpio que es muchísimo más grande y allí si tienes una obra o tienes muchísimo más volumen, pues lo puedes llevar allí sin ningún tipo de problema. Que es ahí donde hay que poner el foco, ¿no? En el incibismo que hay, que aprovechamos pues eso, o parques o cunetas o zonas que están a las afueras para depositar toda esa basura. Sí, de hecho, un poco de especial atención porque la última recogida que comenté antes que vino tanta gente de diferente edad y tal, hace un par de semanas nos pasamos por allí para ver cómo iba la zona, han pasado escasos tres meses, cuatro meses, como muchísimo y vuelve a estar lleno de escombros. Es decir, que la situación se mantiene, que no es algo del pasado, que ahora mismo no se repita, no, no. Sigue repitiéndose y platínate con la misma frecuencia. La finalidad del colectivo Zero West no es solamente, quizás lo más llamativo es las acciones de recogida que organizáis, pero no ese es vuestro objetivo final, sino es el de dar charlas, el de estar en plataformas para concienciar a la ciudadanía. Sí, básicamente lo que nosotros intentamos con la recogida es que la gente venga como preciso al punto cero y vea realmente el problema muchas veces de los residuos, hasta qué punto puede dañar nuestros atos, nuestra huella a nuestro entorno. Entonces, básicamente, también nosotros muchas veces llamamos a la reducción de los residuos. Si a lo mejor vas al supermercado y hay, no sé, unas manzanas que vengan en un envoltorio de plástico con una bandeja de plástico también y tal, y ves que hay unas manzanas a granel al lado y básicamente es el mismo precio, pues intenta optar. Es mucho más fácil llevar la caja de plástico y tal, más organizado quizás, pero al fin y al cabo cuando tú llegas a tu casa, esa bandeja de plástico se va a ir a la basura. Es un residuo que tú generas y que te ha servido que, nada, el tiempo de llevarte tu casa al supermercado y para eso, pues, nosotros desde hace varios años vamos con unas bolsas de algodón que venden en diferentes supermercados y vamos, cogemos nuestros productos frescos, lo pesamos, tal, lo vayamos a casa y esa misma bolsa de algodón te sirve para años y evitas el generar tanto residuo. Entonces, una de las cosas que es uno de nuestros mayores objetivos, que la gente piense un poco y el consumo suyo lo vaya redactando un poco. Estamos en 2021, el objetivo es que en 2030 haya cero residuos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a regular de tiempo? Yo creo que vamos un poquito justillos de tiempo. Vamos muy mal, ¿no? Regularcillos de tiempo para conseguir ese objetivo. Tenemos que dar un acelerón, ¿no? Deberíamos. Sí, pero yo creo que sí que es algo que se puede, o sea, si todos ponemos de nuestra parte, de manera individual y de manera colectiva, porque esto no solamente es algo colectivo, sino también de cada persona, a su día a día y demás, yo creo que sí que es posible que alcancemos esa meta. Tenemos nueve años, todavía por delante. Esperemos. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer, tanto ayuntamientos, instituciones, empresas e individuos. Tenemos que hacer muchísimo. No es simplemente mirar de al lado y decir es que este no lo hace. Hazlo por ti y por el futuro de todos, básicamente. ¿Ya se va a prohibir la venta de los productos de plástico, de cubiertos y se va a cambiar por otros de bambú, de madera? Digamos que poquito a poco se va a ir reconduciendo al consumo. Sí, muchas veces también es decir que el plástico no es el enemigo total y que hay veces que es una buena alternativa. Es decir, si tú vas a ir a la playa, vas frecuentemente y tienes tus tenedores de plástico reutilizables, que los lavas y los llevas durante todo el verano o diferentes años a la playa y tal, ese plástico no es del todo malo. Si puedes comprar a lo mejor aluminio y madera y tal, pues mejor, pero incluso el plástico hay veces que no es 100%. El enemigo, hay veces que es un buen sustitutivo. Pero sí hay que evitar el un solo uso, el single use en inglés. Entonces, eso es básicamente lo que nos imprescinde mucho. ¿Tenéis datos de cómo puede afectar al medio ambiente y al ser humano el no depositar de manera correcta nuestros residuos? ¿Cuánto tiempo tarda a lo mejor una botella de plástico? Datos en concreto no tenemos, porque realmente no hay 100% de datos totalmente perfectos. Pero más o menos se estima que una lata puede tardar unos 300 años en degradarse y realmente, nuevamente, eso no desaparece. O sea, lo más preocupante del plástico en sí, o sea, el plástico es bueno, pero en su correcto uso. O sea, en el uso que estamos dando ahora, que es demasiado, no es bueno, porque no es que desaparezca, es que se degrada y va pasando cada vez a partículas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Entonces, eso al final pasa a la cadena alimentaria. Entonces, al final acaban nuestros productos, acaban nuestros días a día. En nuestro organismo, ¿no? De hecho, hemos visto como muchos animales, sobre todo en el mar, ya se le encuentran partículas de plástico que luego nos la vamos a comer nosotros. Sí, ya se han encontrado incluso partículas de plástico en los Alpes y tal. Pero al fin y al cabo son partículas minúsculas y se transportan en el aire, en el agua. En la lluvia. Por toda... Por eso intentamos también un poco concienciar a la gente de eso, que ya no es simplemente reciclaje, sino también es reducir el consumo de X cosa. Bueno, intenta un poco saber consumir. No consumir a lo loco, que es como estamos un poco ahora mismo. O sea, a lo fácil, a lo rápido. Claro, a lo cómodo. También es barato. Quizás, pues, había que penalizar de alguna forma, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo lo barato muchas veces sale caro. Que la gente sea un poquito irresponsable a la hora de consumir. Y también nosotros queremos, como consejo propio nuestro, nosotros cuando empezamos, y a lo mejor nos agobiamos porque decíamos, ¡guau, hay mucho por hacer, no podemos hacer todo! No, lo importante no es eso. Lo importante es que cada uno de nosotros tome una pequeña iniciativa. A lo mejor no todos los días, pero una vez al mes o una vez a la semana, que cada uno vaya tomando diferentes iniciativas, aunque sean pequeñitas. Eso al fin y al cabo, yo, el vecino, el vecino, el otro y el otro, pues va sumando una gran montaña y un gran cambio. Es lo que queremos también... ¿Cómo se pueden poner en contacto las personas que nos están viendo con vosotros? Oye, pues, queremos participar en alguna de las acciones que realizáis o queremos pertenecer al colectivo de Zero Waste. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues, generalmente, a través de nuestro Instagram, que es Zero Waste Jerez. O sea, el término de Zero Waste, Waste en inglés. Sí. Y a través de nuestro correo electrónico, que es ZeroWasteJerez.com. Se pueden poner en contacto con nosotros. O incluso a través de nuestro Facebook. De hecho, por cuestiones de personales y tal, pues, algunos de los integrantes del equipo que tienen que distanciarse un poco y tal, tienen que ir a otras zonas del país y tal a estudiar. Entonces, pues, nosotros también estamos gente interesada en echar una mano, en colaborar con nosotros. Pues, estamos totalmente abiertos, que se unan a nosotros y lo vemos. Nosotros encantábamos por conocer gente y por... Y este premio de Jerez a la iniciativa, que se os va a entregar el próximo 9 de octubre, oye, pues, eso también os da un empujón de ánimo y de energía, ¿no? No, algo bien estaréis haciendo, ¿no? Para que se os haya reconocido este trabajo. Sí, la verdad es que es una alegría, sinceramente, que se reconozca, al fin y al cabo, porque mucho tiempo también dedicado. Para que parezca simplemente un movimiento pequeñito, es mucho trabajo lo que tiene detrás también. Cualquier cosita tiene mucho trabajo, así que se agradece muchísimo. Y que se reconozca iniciativas que tengan que ver con la sostenibilidad, con la gestión de residuos, con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, pues, la verdad que, desde el punto de vista institucional también es importante que se reconozcan iniciativas como esta. Sí, sí, porque hay mucho que hacer todavía y la verdad es que se agradece bastante que incluso las instituciones, pues, vayan tomando un poco... También, bueno, sí, sí, sí. Podría decir también un poquito también que las instituciones vayan también aportando un poco, porque es verdad que, bueno, sí, un premio está genial, tal y cual, pero sí, bueno, por parte también de toda, toda la ciudadanía, además, pues, agradeceríamos también un poco más de apoyo, por así decirlo. De implicación, más bien. Por parte de las empresas, instituciones, todo, vaya, en general. Pues ahí dejamos ese mensaje, implicación por parte de las instituciones públicas y también por parte de las empresas y de los ciudadanos en cuanto a empezar a consumir de una manera mucho más consciente y sostenible. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese premio. El día 9 estaremos con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Vale, para acompañaros en la recogida de este reconocimiento. Gracias a vosotros y a todo el colectivo, a todos los componentes y participantes de Cero West. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad a la vuelta y entramos en la recta final del programa en esta primera jornada de la nueva temporada. Hablaremos de la Semana Europea de la Movilidad, también hablando de concienciación, de sostenibilidad, de seguir impulsando el uso de medios de transporte sostenible, de servicios públicos, sin menos el coche privado. De esto hablaremos a la vuelta. ¡Gracias!